No habrá nadie aquí para que pueda hacerme sentir Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti no puedo más Seguir ¿Qué? No, yo no... Y si te vas No habrá nadie aquí para que pueda hacerme sentir Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti no puedo más seguir ¡Bravo! ¡Bravo!